que se robaron un K5, eso fue en Gurabo, de mi amigo Alex, de la Monumental, ese carro se lo robaron, ese carro que usted lo ve en ahí, ese carro, a los delincuentes que devuelvan ese carro, porque van a tener serio problema con el coronel Matos Pérez, serios problemas van a tener, si no devuelven ese carro, ese carro es propiedad de un miembro de la prensa, aquí en Santiago, de Alex, que si eviten ese problema, si alguien tiene conocimiento, donde está ese vehículo, ese carro, pueden llamar a ese teléfono que está en pantalla ahí, con el sacrificio que Alex compró ese vehículo y estos malditos delincuentes, dejaron a Alex a pies y con deuda, esto es azaroso, devuelvan ese vehículo, otro, es un K5, mírenlo ahí, no hay otro ángulo o nada, entonces, esperamos que le devuelvan el carro a Alex, se lo llevaron, cuando estaba aparcado frente a su casa, le llevaron su carrito, estos malditos delincuentes del diablo, coño, yo fui a la calle de Vanessa Ramírez, ahí en los cerritos de Gurabo, entonces, esperamos que estos delincuentes le devuelvan el carro a Alex, porque de lo contrario, entonces, van a tener serio problema, con el coronel Matos Pérez y con el general Eduardo Alberto Ten, ya lo saben, es preferible que ustedes devuelvan ese vehículo, porque le están dando seguimiento de cerca, evíten ese problema y devuelvan el vehículo a Alex, ya lo saben, bien, óigame.